Estoy muy emocionada porque el marketing siempre ha sido algo que me ha llamado mucho la atención. Lo he estudiado un poco autodidactamente y bueno, ahora aquí sí creo que puedo realizarme y puedo enfocarlo en el ecosistema digital, que también es algo que tiene mucha fuerza en estos momentos. El acto de bienvenida me ha parecido genial, muy cálido, así hemos podido conocer un poco cómo funciona la escuela, cuántas nacionalidades tenemos aquí, que es muy variada y me ha parecido súper bonito y súper acogedor y estoy súper contenta. Concretamente yo espero que este máster en dirección financiera me aporte por un lado un buen networking con todos mis compañeros que voy a conocer este curso y por otro llegar a entender el complejo mundo y sistema financiero. El acto de bienvenida de EUDE me ha gustado, lo considero vital y necesario para que todos nos podamos conocer, llegar a tener una toma de contacto y a la vez toda presentación es necesaria y bienvenida. Gracias por ver el video.